Saludos mundo, somos Anonymous. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Chile? El presidente Sebastián Piñera respondió sacando a los carabineros a las calles y luego de actos vandálicos y saqueos a empresas privadas, declaró un estado de emergencia. Hasta ahora se registran centenares de detenidos, pero la acción policial no ha logrado aún contener los actos de violencia o las protestas. Los antecedentes son brutales. En casi un mes de movilizaciones, el último reporte del Instituto de Derechos Humanos de Chile da cuenta de más de 200 mutilaciones oculares. En algunos casos se trata de la pérdida de un ojo y en otros, directamente de la ceguera. Otros datos concretos. Un récord funesto, pues en el caso de quienes perdieron sus ojos son jóvenes que se han estado manifestando desde el 17 de octubre para conseguir una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente. Hace apenas unos días, un audio filtrado del general de carabineros Mario Rozas daba cuenta de la decisión de apoyar a su tropa de manera irrestricta. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, señalaba de manera tajante. Dos cosas se pueden señalar de esta filtración, lo primero es obviamente la ausencia de una mirada que dé cuenta de respeto a los derechos humanos y aplicación de mínimos protocolos de buen trato. Lo segundo es la falta de cohesión interna dentro de la misma institución. Tras este audio, grave, dada la situación de violencia salvaje por parte de la policía, el gobierno ha guardado un riguroso y agraviante silencio. Tiñera se concentra en cambio en los hechos de violencia ejecutados por delincuentes que, aprovechando lo masivo del movimiento social, han saqueado y quemado lugares a lo largo de todo Chile. Es necesario contextualizar cómo el general Rozas llegó a su cargo. La crisis de las instituciones en Chile tiene una larga data, se inicia apenas recuperada la democracia en 1990. Sin embargo, tanto la Iglesia como Carabineros de Chile mantenían una gran valoración entre la ciudadanía hasta hace apenas un par de años. Los abusos sexuales, en el caso de la Iglesia Católica, destrozaron a esta institución. En el caso de Carabineros, un fraude por un monto cercano a los 35 millones de dólares, hechos sostenidos en el tiempo mediante asignaciones irregulares, licitaciones arregladas, etc., Produjo un desplome de la credibilidad de una de las pocas instituciones que extrañamente permanecían en pie, producto de esta debacle y de la crisis de violencia en el sur de Chile, que hace exactamente un año terminó con el asesinato, por parte de Carabineros, del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, la institución policial fue descabezada. Tuvieron que acogerse a retiro un grupo de generales en línea directa de sucesión al mando. La consecuencia final, termina asumiendo como director, Mario Rosas, un general, como ha señalado la reconocida periodista Mónica González, de escritorio. Un general con muy poca experiencia en terreno y que ha demostrado una falta de conducción que lo convierten en peligroso para la seguridad de las y los chilenos. Lo que se muestra en redes sociales y en televisión es evidente. La policía parece haber salido directamente desde la casa Orates. Golpeadores sin sentido, gaseadores de espacios con niños y enfermos. Policías que están hipotecando el futuro de su propia institución. ¿Quién tendrá confianza en los Carabineros luego de ver sus actuaciones irracionales? Por ahora, vamos sin timón y en el delirio violento de policías que han mutilado el futuro de Chile. El general Rozas tiene los días contados al frente de la institución. La crisis de derechos humanos está comenzando y arrastrará al presidente Sebastián Piñera y a sus generales al fondo del abismo político. Sigan pendientes. Seguiremos informando. El general Rozas tiene laudiación, intermedio de sociedad, que he dicho parafrontarla está belongs always igual a su una de las necesidades de la vida. La crisis de derechos humanos está en la leyenda y desarrollo de la autoridad. La crisis de derechos humanos está en la leyenda y collapsed utilizando con timón y respıtas de defensação.